Mujeres como una flor Belleza, sublime de pensil, que inspira al hombre en el amor Para Gurabo me voy, en busca de mi querer Para Gurabo me voy, en busca de mi querer Encuentro mayor placer, en donde vive mi amor Encuentro mayor placer, en donde vive mi amor Para Gurabo me voy, en busca de mi querer Encuentro mayor placer, en donde vive mi amor Canto solo para ti, como Trinarro y Señor Que canta todo su amor, cuando se siente feliz ¡Gracias!